Para meterse al juego, se ocupan muchos huevos Quiere ganar dinero, arrímese al terreno Ando con accesorios, pidando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo labor El que se acerca no la cuenta, a mi me vale verga Mi vestimenta, el mero estilo del pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de Aladino En la bocina, pura rola de chalino Arriba de la troca, tiromo por el camino Relacionado, conectado, un influyente Mexicanos y colombianos, buenos clientes Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Gracias.